Coby de 12 años, Terry de 2 y Shasha de 9 meses son parte de la familia Cabal y 3 de sus mascotas que hoy fueron bendecidas en el marco de la conmemoración del día de San Francisco de Asís, santo patrono de los animales y las plantas que se celebra cada 4 de octubre. Estos tres perros fueron llevados al corazón del centro histórico en la sexta avenida para ser bendecidos en la parroquia homónima. Desde las 3 de la tarde de hoy, la familia Cabal llegó a la iglesia para que sus mascotas recibieran la dicha. Ellos se vuelven parte de la familia, por eso también deben ser bendecidos, dijo Luisa Cabal, hijo mayor de la familia. Así es que como venimos todos los domingos y pues el sacerdote dijo que hoy era el día del santo patrono San Francisco de Asís y él es patrono también de los animales. Ajá, y lo trajimos para bendecirlo. Ah, sí, porque uno les agarra un gran aprecio pues y son parte de la familia, se vuelven. Ajá. Bueno, así como el más grande tiene, tiene 11, 12 años, ella tiene 2 años y él 9 meses. Ah, sí, los creamos desde pequeños. Ajá. Pues es una gran experiencia también porque ellos también necesitan de cariño al igual que uno, verdad. Ajá, ellos dan cariño, amor también. Así como Luis y sus hermanos, Marcos, Christopher y Derek, cientos de familias acudieron a la cita para agradecer al santo patrono por los milagros obtenidos. Gracias.